El ex futbolista Norberto Hueso sigue en libertad. Norberto Hueso Montoya fue enviado a instrucción bajo medidas sustitutivas a la detención por el delito de otras agresiones sexuales en perjuicio de una víctima de 26 años. A Hueso se le acusa de agredir sexualmente a una víctima el pasado 12 de noviembre, día en el que fue detenido por la Policía Nacional Civil. A la audiencia inicial, el pajarito Hueso llegó en libertad, luego que la Fiscalía pidiera esa medida el día que presentó el requerimiento el pasado lunes 14 de noviembre. El abogado defensor del ex futbolista declaró que los hechos no son de la gravedad, tal como para pedir la detención de nuestro representado. Para ITV Noticias, Heyselara.